A esta comisaría, y bueno, vamos a ir viendo acá qué es lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Vamos a ver, pero, ¿qué pasó acá? Disculpe, señor. ¿Vos estás en vivo? Sí, estamos relatando en vivo. ¿Qué pasó, señor? Estamos en vivo, gente. ¿Vos sabés qué me da? ¿Qué le pasa? Me vinieron y me robaron. O sea, él le robaba ahí en Yate, traía a mi colega, ¿acuera? Sí, sí. Y ahora ya están viniendo hacia acá ya. ¿Se llevaron a la patrullera? Sí, yo no quería salir en la calle porque era peligroso y había sido que acá también es peligroso. ¿Y es peligroso también? Vino así, tipo extraterrestres, eran unos tipos, tenían su cara todo tapado. Tenían su cara tapado, ¿pero qué más pudo ver usted también? Y vi que dos los que tenían su cara tapado, cuatro eran, y dos tenían su cara tapado. Ah, dos tenían su cara tapado también, gente, como puede relatar acá. ¿Su nombre cuál es? Que te interesa. ¿Su nombre? Para saber, ¿verdad? Para que la gente, si de pronto lo conocen, bueno, puedan... ¿No recuerda usted su nombre? No, estoy yo, me agarró una confusión... Aparentemente... Terrible la confusión que me agarró. Sí, le habíamos golpeado en la cabeza. Ni siquiera sé quién sos vos, ¿quién sos vos? Estamos transmitiendo en vivo, señor, estamos transmitiendo en vivo, pero vamos a ver cómo le podemos sacar. Acá me encerró uno de ellos. No, y me doy cuenta. Y eran cuatro. Esta persona recibió realmente un golpe muy fuerte en la cabeza por lo que estamos viendo acá. No, señora, bajo tu presión lo que estoy. Bajo mi presión, pero bueno, bajo la presión de los televidentes también, ¿me permite? Te lo voy a sacar, por favor, tengo que liberarle a esta persona, porque... Pero la verdad que usted no recuerda nada. No, no me acuerdo, todo lo que tenía en su cara tapado. Cuidado su cara. Eso es lo que... Ah, ya, para ver, para... ¿Qué pasa? Ay, no me acuerdo ni cómo se abría. Tranquilo, tranquilo. Estamos en vivo, gente, así que... Ay, no me acuerdo cómo se caminaba. No, no puede caminar, acá tenés que caminar, señor. Señora. Señor oficial, ¿no recuerda su nombre? No me acuerdo de nada. Esta persona está realmente golpeada. ¿Siéntese? Realmente confundida. Y confundida, mi hija. No, confundido. Confundido, claro, por supuesto. Yo me confundo. Mi sexualidad y todo se confunde. Me imagino, me imagino. ¿Recibió varios golpes usted? Varios golpes. Y había un tipo, tenía su cara enmascarado. ¿Enmascarado estaba? Sí. ¿Cuántas personas? Cuatro. Cuatro. Y los otros dos también estaban enmascarados. Los dos también estaban enmascarados, ¿verdad? Sí. No pudo visualizar absolutamente nada. La verdad que acá entraron a robar. ¿Entraron como...? Definitivamente. ¿Entraron como Pedro por su casa? Exactamente, señor. Casi que ni siquiera pidieron permiso. Me dijeron, cuerpo a tierra, me dijeron. Y esa parte de lo que me acuerdo. Y hasta ahí nada más. Yo busqué la tierra. Acá no tenemos tierra. No, mire. Esto es así, piso, va a ser lecherado, vamos a decirle. Claro, lecherado, lecherado. Pero está todo bien acá, no sé qué podemos... Bueno, él está más o menos, mira, está como... Es de su amigo, sí. Acá esta persona, este oficial que realmente fue golpeado. En focales fue eso. Sí, mira, miren ahí. Por lo menos está completo, al menos su juicio. Este ya no está completo. Ese ya está como... Tipo ligó su parte. Sí, tipo Clara Franco, ¿entendés? Sin juicio. Bien. Y... Y... Y él lo que nos puede salvar. Él le puede salvar, sí. Sí. Buzz Lightyear. Oh, wow. ¿Vos le conocías? Yo le conozco, sí, es tu amigo. ¿Ah, en serio? Sí, claro. Qué buena noche. Y bueno, ¿cómo más bueno? Yo soy periodista, estoy acá relatando lo que ocurrió en esta comisaría. Sí, mortal fue lo que ocurrió. Es grave realmente. Terrible fue. Así mismo. ¿Te conté todo lo allá? Sí, no, ya está. ¿Y qué otra cosa necesitas? Eso, necesitamos saber dónde está el comisario. Ah, comisario. El comisario, dónde están sus colegas, sus camaradas. ¿Dónde lo que están? ¿Dónde lo que están? ¿Vistiendo? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Están bien, mi coca? ¿Están llegando? Entró. Y cuando entró, en un momento... ¿Y qué es lo que pasó acá, Vicenzo? La señora... ¿Quién es? Comisario, ¿cómo le va? Estamos acá, en vivo, acá, para todos los televidentes. ¿Periodista? Sí, periodista. ¿Bienvenida? A Chapada. ¿De qué canal? De Canal 11, perdón. ¿NPI? ¿NPI? Ah, NPI. Sí, Canal 11, yo ya estaba arriba. ¿Pero qué? Ah, por lo que te confundieron. A mí me confundieron. ¿Pero quién entra acá? ¿Cuál es el problema? El asalto, comisario, el asalto que ocurrió acá. Y todo, acá en la comisaría. Ah, sí, me informaron por radio. Viste que estamos nosotros patrullando en un operativo con el oficial Nohera, tras los pasos de los nacotraficantes. Sí. No, oficial, disculpe, comisario, ¿nacotraficantes? ¿Entonces eran narcotraficantes? No, son los nacotraficantes, son los jóvenes que están robando naco de su abuela. ¿Cuánto eran mis abuelas? Nacotraficantes. Sí. No es que son narcos, son cuatro narcotraficantes. Sí. No, naco. Nacotraficantes. ¿Por qué están traficando el naco de su abuela? ¿Cuántos eran los que entraron acá? Cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¿Y toditos estaban armados o uno nomás tenía arma? Dos los que tenían armados. ¿Y los otros dos? Y los otros dos estaban armados también. Ah, ya. ¿Y en qué idioma hablaban? ¿Castellano, portugués, brasilero? ¿Qué? Dos los que hablaban castellano. Castellano. ¿Y los otros dos? Los otros dos hablaban castellano también. Pero era un castellano más cerrado. Más cerrado. Ese que se da en la escuela. ¿Ese que se habla en el interior? No, en la escuela. ¿En la escuela? ¿Y cómo eran? ¿Alto o bajo? ¿Y los otros dos eran altos? ¿Y los otros dos? ¿Ocho eran también altos? Ah, importante, importante acotación, ¿verdad? Sí. ¿Recuerda usted su nombre? ¿Se siente bien ya? No. Porque él estaba un poco confundido. No, lo que pasa es que él tiene... ¿Tú a Manzaló, Cotomate? ¿Estás bien vos? Llevaron para ese mí a Manzaló. ¡No vas a hacer nada! Es que es un remedio, porque él está medio lolelo acá. ¿Y dónde está Estigarribia? ¿Dónde está Mazacote? Estigarribia. ¿Y tú, ellos? Estigarribia con el jefe de bebé en cuarto, no me va a comisar. ¡Ah, y no se les paga, ¿verdad? ¡No! ¡Michentos! ¡No! ¡Épico, Lali! ¡Tranquila, insate! ¿Qué no te pasó, Michentos? No, tranquila, no le pasó nada, Lali. No, te vas a preocupar, no le pasó con nada. ¿Estás bien, mijo? ¿Estás bien, mijo? ¿Estás bien, mijo? ¿Estás bien, mijo? ¡Michentos! ¡Bien, bueno, date de mirar tu micrófono y todo! ¡No le pasó nada! ¿Quién es lo que te mintió? ¿Estás bien, está? Sí, ¿qué te dijeron a vos? Me asaltaron nomás. Me estaba muy mal, me asaltaron. No, te mintieron, Lali. Perió la memoria. ¿Quién, Vico, te dijo eso? No, 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 o sea, ¿quién es ella? ¿Quién yo soy? Alejandra Beltrán. Sí. No, yo que soy Lali, ¿quién te vas a ver? La hermana de Lali. La hermana de Lali. Lali. Yo soy Lali, Vincenzo. Yo no quiero que te pase nada. No, no, ellos tuvieron algo... No se dice en la teléfono. El más respeto es la señorita periodista acá. Adelante, sentáteno más, señorita. Aracer. Toma, sentá, dale. Mantates, muestra. ¡No, no, déjase! ¡Ese fue el trabajo, Lali! Ese fue el trabajo, Lali. ¡No, pero este que es igual. Lali con acá... ¿Qué tal? ¿Qué pulle el teléfono? Apende. Yo no estoy. Sí. ¿Eh? ¿Quién tebullo? Están acá. ¡Ah, Pico! Están recibiendo una información importante. ¿Y qué pasó? ¿Viste a la patrullera? ¿Dónde? Hay una información precisa de la patrullera, sí. ¿Eh? Ahí pueden fijarse. Ah, ¿y dejaron ahí picoléos bandidos? Abandonaron. Bueno, ahora a usted le voy a avisar acá al comisario de Noguera. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Encontraron a la patrullera acá cerquita en la plaza? No me dijeron que la patrullera y todos robaron. Sí, dice que tenía un cartero. ¿Cómo dijo la patrullera? ¿Viste lo que robó? ¡Ah! ¡De noche! Cambió un poquito su voz. Cambió un poquito. ¿Qué te pasó, precito? Noguera, y dice que el cajero está detrás de la patrullera, así atado. ¿Qué? ¿Viste? Usted hace una cosa, señorita periodista. Por favor, comisario. Esto es parte de nuestra estrategia de inteligencia. Sí. A propósito hicimos que el robé. ¿Sabe por qué? Porque sabíamos que no había combustible en esa patrullera. Justamente. Te tenía poquitito. Le quería felicitar, comisario, también al oficial. Muchísimas gracias. Por favor, tremendo trabajo el de dejar sin combustible a la patrullera para, perdón, 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 por favor. Entonces los delincuentes nos dudan, ni nos van a ni pensar que nosotros hacemos esa inteligencia. ¿Verdad, Noguera? A propósito hacemos eso, que dejamos así, chiquitito, nomás le dejamos combustible. ¿Verdad, Vichanzo? ¡Maracayatón! ¡Conoche! Bien, bien. Y bueno, y así, ahora nosotros vamos a recuperar a la patrullera y al cajero. Claro, pero por supuesto. Y le agradezco por su presencia y porque está haciendo bien su trabajo. Gracias a los periodistas, nosotros estamos... A mí te lo que le ha pasado, el robo que usó. O sea, le asaltaron al policía. Hasta los policías ahora le asaltan a los camaradas y eso. Ya tú, ya tú, ya tú. Sí, ese yo vi. ¿Eso usted sacaron, nos hicieron? Sí, 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 el robo a la patrullera, obviamente, y después... Cuando quiera, pues... Pero no, está igual, por las dudas, sus datos ahí de la señorita. Sí, ¿su nombre, señorita? Sí, mi nombre es Natalia. Natalia, Natalia ha presentado. Que acá tengo que pasar la tarjeta. Ahí tenés que pagar. Ya se presentó, ya se presentó, ya está vivo. Ya me presenté, ya estábamos en vivo. Sí, paga, acá cobramos entrada ahora. Ah, entrada tú cobramos. Sí, sí, paga lo insumo, no más. No, claro, claro, voy a estar pasando mi tarjeta en breve. No, no, pero puedes pagar con QR si querés. Ah, con QR. En breve vamos a estar pasando entonces acá. Ahí tú tenemos una pasada. Estamos en vivo, estamos en la copia. ¿Qué pasa, mamá? 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 Acá, por favor, por cubrir nuestra... Ahí está. Dios mío. Pero bueno, acá no venís gratis, ¿no? No, pero... Ya está. Pero sé tu denuncia. Un placer. A usted. Cuídate y muchas gracias por su visita. Muchísimas gracias. Estamos a la hora en él. Si quieres, partidora, alzándonos. Así nos vamos retirando. Muchísimas gracias. Realmente, así que ya vieron todo lo que ocurrió. Qué bello que me hicieron pasarse, amigo. ¿Por qué pico nosotros ya te llamé mi respuesta, comisario? ¿Qué es lo que nosotros te hicimos? Y nosotros quedamos frente a la fría.